Las palabras a mis amistades de habla español. Uno de los Salmos más favoritos míos es el Salmo 27.10. El Salmo 27.10 ha sido, se puede decir, el lema de mi vida. Y dice, Que aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor, el Eterno, me recogerá. Qué promesas más lindas que el Rey David aclama y reconoce en su vida, que cuando siente que todos lo han abandonado. Imagínense, los pilares más importantes en la vida de un, que es el padre y la madre, se sintió que lo habían abandonado, lo habían desechado, lo habían desasociado de su círculo. David se hace recordar delante del Creador, Aunque mi padre y mi madre, lo más querido que tengo, me abandonen, el Señor, el Creador, me recogerá. Y más adelante en los versículos del capítulo 27.10 en adelante, habla de cómo Dios lo iba a guiar y guardar y llevarlo a la dirección que tiene que ir. Y es por eso que le doy gracias al Eterno, que este versículo ha sido lo que se puede decir desde mi pequeñez, el pasaje, el versículo que he guardado siempre en mi corazón. Y he visto la realidad de este pasaje en mi vida, en mi presente, mi pasado, y puedo decir claramente, gracias a Dios que ha estado conmigo por la buena y por la mala. Es tiempo de agradecer a aquellas personas que ha estado con uno por la buena y por la mala, que han estado a su lado, al lado mío, por las buenas y por la mala. Y es por eso el agradecimiento principal que tengo es al mi Creador, a Dios, como dijo el Rey David. Y gracias al Eterno, que David pasó por esta experiencia y que lo escribió en un canto, Salmo 27.10 en particular. Porque si no fuera por esto, muchas personas tuviesen un estado tan profundo de depresión, sintiéndose totalmente desasociado y desconectado, lleno de amargura y raíz de rencor, que todo lo que hace es destruir la vida y la existencia de una persona. Pero gracias a Dios, que Dios, en medio de los abandonos de seres queridos, amistades, nunca, nunca nos abandona. Y esta es la palabra que nos viene a decirnos, usted, amigo, amiga, no está solo o sola. Si entiende lo que dice aquí el Salmo 27.10, te enteras un gran principio de las Escrituras Hebreas, que Dios está tan cerca de ti, de tu corazón y tu boca, para llamar su nombre. Dios no te abandona. Quizás tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hermanas, quizás tus amistades se han desasociado o se han apartado de ti. Pero ten esto seguro. Dios dice, no, yo te voy a recoger, tú eres mío, mía, y yo voy a estar contigo por las buenas y por las malas. Gracias a Dios por aquellas personas que han estado con uno, conmigo, por las buenas y por las malas, por las malas y por las buenas, por lo difícil y por lo fácil. Y son esas personas que hay que darle gracias a Dios por estar al lado de uno. Y si no hay nadie a tu lado en este momento, sepa una cosa clara. Dios está contigo y no te abandona. Hay de aquellas almas que sienten el abandono de Dios porque de verdad viven un infierno. Pero siempre es, no es tarde para acercarte a Dios y Dios a ti. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas, dice el profeta. Simplemente, abre tu boca, abre tu corazón y dile a Dios, Dios te necesito en mi vida. Y Dios es fiel, Dios es leal a su palabra y se te acercará a ti y tú te acercarás a Él y cambiará tu vida de una forma increíble. Shabbat shalom a todos ustedes. Recuerda el Salmo 27.10. Esto es mi lema, esto ha sido mi lema desde pequeño hasta el día de hoy y con la ayuda de Eterno hasta que llego a reunirme de nuevo con ese Dios que dice que me recogerá. Estoy muy contento. Ese es la paz, ese es lo que es, lo que emite dentro de mi corazón, mis ojos, aunque todos te pueden desasociar y te pueden negar, Dios siempre está a tu lado. Shalom, shalom. Y gracias a ti que estás a mi lado. Amén. Amén.